Yo voy a continuar con el emprendedor que tenemos en este momento, él es Daniel Tobón, Daniel Tobón Herrera, asesor empresarial y conferencista. Daniel es líder juvenil, emprendedor apasionado, asesor empresarial en temas relacionados con liderazgo y relaciones empresariales. Es creador de la conferencia Emprende Antes de Morir, que busca impactar la vida de sus asistentes, en especial a los jóvenes. Bienvenido Daniel, tú eres de esta casa. Muchas gracias Vianet por la invitación y primero quiero comenzar con los emprendedores. Creo que los emprendedores tienen demasiadas fortalezas, pero en especial a los jóvenes. Qué bueno motivar y darles este espacio a los jóvenes para que tengan más conocimiento y puedan avanzar en sus proyectos. Tú dices que es importante emprender no importando la edad. Sí, es correcto. Nos damos cuenta que en el mundo podemos ver demasiado contenido y en el que nos damos cuenta que algunos, por no decir que la mayoría de los emprendedores y empresarios comienzan a una edad ya muy avanzada. Pero ahora estamos viendo una tendencia en la que los jóvenes pueden emprender muchísimo más jóvenes. Estamos viendo emprendedores de 14, 16, 18 años y es muy bueno esto porque están adquiriendo herramientas suficientes para que sus ideas puedan avanzar cada día mucho más. Bueno, está muy bien. O sea que los padres también apoyar a esos emprendimientos que comienzan, que se gestan en el hogar o en el colegio. Y dices, tú tienes un tema muy poderoso y es la velocidad cuenta. Háblanos de eso. Sí, mira, la velocidad es importante. De hecho, lo toco en la conferencia que se llama Emprende Antes de Morir y es dejar de hacer y de posponer las cosas para mañana, para hacerlas hoy. Sí está bien que comencemos a adquirir un conocimiento y unas bases, pero que comencemos y nos llenemos de esa inquietud. Y es decir, tengo una idea, un proyecto, qué conocimiento, qué asesorías necesito, pero comenzar hoy y no dejarlo para mañana. Muy bien, importante darle celeridad a esas ideas que tenemos para que no se nos queden en ese plano. Ahora cuéntanos a la cámara por qué hacer negocios contigo, por qué llamarte para tus asesorías. Claro, lo que busco es que las empresas adquieran unos conocimientos que sean muy fundamentales para ellos. Muchas empresas ahora quieren y optan para que los jóvenes trabajen con ellos y quiero darles las herramientas suficientes para que empiecen a comprender un poco cómo es esa mentalidad de los jóvenes y puedan optimizar sus procesos. Muy bien, y la pregunta para Karina Sterling. Claro, mi pregunta es cómo los emprendedores podemos afrontar nuestras creencias limitantes.